Hola, Cris. Licenciada. ¿Y de dónde viene usted, señorita Flores? ¡Está suspendida indefinidamente! No, 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 no. Tú no puedes venir a hacer lo que te da la gana. Es que tuve una emergencia. ¿Y de cuándo cae esa emergencia y ir a una fiesta de disfraces? No, no, esto es un cachuelo. Ya me explicó lo del trabajo por platita extra. No me interesa. Usted abandonó su puesto de trabajo. Pero deja a Happy. Usted no puede venir a mover al equipo a su antojo. No va a volver a suceder. ¡Claro que no va a volver a suceder! Pensándolo mejor, esta ha sido una falta muy grave. No, por favor. Lo siento. Ana Lucía. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por preguntar. Yuli me pidió que te diga que primero necesitaba ir a su trabajo. Sí. Me mandó un mensaje para que la espere. Mencionó algo de una sesión de fotos. Sí, con la ropa de Meca Sánchez. ¿Te imaginas? Ana Lucía, yo te agradezco todo esto que estás haciendo por Yuli. De verdad. Pero ella no es modelo. Cris, las oportunidades se dan una sola vez en la vida. Y Yuli eligió la suya. Le van a pagar un montón de dinero. La plata no lo es todo. Ella va a descuidar su trabajo. Cris, yo no creo que deberías de molestarte porque Yuli quiera seguir modelando. O sea, yo creo que más tarde te va a llamar, van a coordinar una nueva cita y la van a pasar lindazos. No. No creo que las cosas entre Yuli y yo sean lindazas. Ahora, si me disculpas, tengo que ir. Cris, espérate. Mira, ¿por qué mejor no nos tomamos un café y esperamos juntos a Yuli? Discúlpame, pero no tengo muchos ánimos para eso. Es que no entiendo por qué te molesta tanto. O es que tienes miedo de que Yuli llegue más lejos en su carrera de modelo que tú. No, no tengo miedo de que Yuli llegue más lejos en su carrera de modelo. No estoy celoso de Yuli, se nota que no me conoces nada. Yo llevé a Yuli a esa sesión para sacarlos a un apuro, nada más. Y hoy Pablo Giraldez von Bismarck la ha fotografiado. ¿Pablo Giraldez von Bismarck? Él mismo. Pero la fotografió con ropa, ¿verdad? Él es el fotógrafo de la sesión que Yuli interrumpió para salir corriendo a su trabajito. A su trabajo, ese es su trabajo. Ok, perdón, trabajo. Perdón también por lo que dije, no estás celoso. Pero yo no creo que deberías de cortarle las alas. No le estoy cortando las alas. Ella no es modelo. Por favor, por favor, póngase la mano en el pecho. No le voy a permitir que me salga con eso de que ahora estoy enamorada. No, no, no le iba a decir nada de eso. No lo haga más difícil. Agarre sus cosas y váyase con su profesión de modelo. A ver cuánto tiempo le dura. Sé que es joven e impresionable. Pero modelo, por favor. Está bien, pero usted no me va a votar. Yo me voy. Y vamos a ver si después le quedan ganas de burlarse de mí cuando se lave su cabello con mi shampoo. ¿Perdón? ¡Ya dije! Yuli no es así. ¿Te despidieron del policlínico? Sí. Primero la licenciada me despidió y después yo renuncié. ¿Por qué hiciste eso? Porque la licenciada no quería entender razones. Se puso demasiado intransigente y además me habló con un tonito tan burlón. Y yo después le dije que ella quería verlo utilizando mi shampoo. ¿Ah? Me piqué, pues. Me molesté. Es que le hubieras visto. ¿Quién se cree? Toda alzada, creída. Y tú le respondiste como tal. Cris, si hubieras escuchado a la licenciada, me estarías dando la razón. Yuli, tu sueño es ser enfermera. Pero Ana Lucía me ha dicho que puedo tener mucho más que un sueño. ¿Y el modelaje es uno de esos? No, pero tampoco voy a dejar que la licenciada me ningunea como si yo fuera que cosa. Claro. Porque ahora eres Angelina Yuli. No. Nos vemos. Pero, ¿en serio te vas a molestar? ¿Te vas a poner del lado de esa vieja antipática? ¿Acaso lo que dije del shampoo fue mentira? Lo del modelaje lo hice para ayudarte. ¿Y ahora me vas a dejar con la palabra en la boca? ¡Cris! ¿Es en serio? No puedo creer que Yuli sí ha creído no se la creía. Seguramente por eso la votaron del policlínico. Y Ana Lucía. ¿Por qué cree que a mí me molesta que Yuli trabaje como modelo? A mí lo que me molesta es que Yuli cambie su manera de ser. Es más, debería decírselo a sus papás. Voy a llamar a Don Justo. No. Mejor no interfiera en su vida. Yuli se va a dar cuenta de su error. Y se va a disculpar porque Yuli no es así. No. Por favor, no me voten de la casa. Yo no tengo a nadie en la ciudad. Ustedes son mi única familia. No tienes derecho a usar esa palabra. Lamentamos mucho que las cosas sean así, Juanita. Pero lo que le hiciste al Pepito es algo que simplemente no se puede olvidar así nomás. Sí, Juana. Arranca, ¿eh? A llorar a otra parte, como dice la canción. Pero yo soy como de la familia. Olinda es mi prima. Y seguiremos siendo primas por el resto de nuestras vidas. Pero aquí ya no puedes estar, Juana. Así que agarra tus cosas. A ver, familia, nosotros siempre hemos sido justos, ¿no? ¿Qué les parece si sometemos esto a una votación? A ver, que levante la mano el que quiere que Juana se vaya. Ahora que levante la mano el que quiere que Juana se quede. Uy, no, lo siento, Juana. Es un ánime, pe. Así que adiós, bye, sayonara. Está bien. Voy a usar mi maleta. Yo voy contigo. No se vaya a robar algo. No, caliente, por si ahora. No, caliente, por si ahora.